Fran. , . cuando escuchas el LEMBO vamos a romper el frío debajo de esa par de lo que hay en mío tengo el perímetro a donde el gia haya ríos dale estilmmito más, par el desafío cuando escuchas el LEMBO vamos a romper el frío en debajo de esa par de lo que hay en mío debo el perímetro de la Nacht hay al marido debajo de esa par de lo que hay en mío debajo de esa par de lo que hay en mío Guarda lo que hay en mío Paldita lo que hay en mío Guarda lo que hay en mío Paldita lo que hay en mío Hay en mío Hay en mío Hay en mío Hey, si me tomas Pa'l desafío Cuando escuches el lema Vamos a romper el tío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!